La gobernadora regional del Maule Cristina Bravo asistió al funeral del mártir de bomberos Robinson Altamirano, quien perdió la vida en las emergencias que se generaron en la cordillera de la comuna de Linares debido a las intensas lluvias. En la instancia la máxima autoridad regional indicó que están trabajando en un proyecto que permitirá entregar equipamiento necesario para bomberos en la región del Maule, como por ejemplo chalecos salvavidas, luces LED, entre tantos otros instrumentos que necesitan para trabajar en las emergencias. Estamos trabajando un proyecto con bomberos y nos habría gustado tener ese proyecto mucho antes, porque es fundamental que ellos tengan el equipamiento que requieren y probablemente si lo tuvieran tal vez no habría perdido la vida nuestro mártir de Linares, Robinson Altamirano, porque no cuentan con el equipamiento para rescates en los ríos o el mar. Nuestros bomberos solo piensan en rescatar a las personas, pero él estaba con traje estructurante y este traje es muy pesado, indicó Cristina Bravo. La gobernadora además indicó que junto a los consejeros regionales tiene la convicción que es fundamental apoyar a una institución como bomberos, quienes no solo son los encargados de apagar incendios, sino que también prestar ayuda, rescate y protección a la comunidad. Durante accidentes o cualquier otro tipo de siniestro o emergencia. El 9 de junio pasado se dio inicio a un juicio ante el tribunal oral en lo penal de Talca conocido como el caso Los Paltos, luego que la fiscalía de esta ciudad presentara acusación contra un total de 25 imputados por delitos de tráfico de drogas y otros crímenes asociados, exigiendo condenas que suman 150 años de cárcel. Se trata de la banda llamada Los Loli y su rival Los Mesas. Son dos organizaciones criminales muy violentas y cuyo principal foco era el tráfico de droga en la capital maulina, razón por la cual se enfrentaban a fin de ir ocupando espacios poblacionales como el sector Los Paltos, ubicada en la zona oriente de Talca. Fue en diciembre del 2020 cuando cerca de un centenar de detectives bajo la dirección de la fiscalía ingresaron a diversos domicilios logrando la detención de un considerable número de hombres y mujeres, todos relacionados en mayor o menor escala con los delitos de homicidio en cuatro casos, tráfico de droga, lavado de dinero, porte y tenencia de arma de fuego y municiones, utilizando incluso a menores de edad para cometer los ilícitos, lo que los cabecillas de estas bandas arriesgan una pena que en total podrían sumar entre ambos unos 70 años de cárcel, ya que las otras 23 personas las penas fluctúan entre los 5 años y un día a 20 años de presidio efectivo. En un emocionante avance médico, el hospital de Linares llevó a cabo una exitosa cirugía de pectus excavatum, un trastorno congénito que afecta la forma del tórax. El experimentado cirujano de tórax que lideró el caso fue el jefe del servicio de cirugía del hospital base de Linares, doctor Fernando Benavides, junto al doctor Dixon Acosta y el doctor Osvaldo Palma, quien además destaca en la ciudad por su buena disposición y voluntad en ayuda de los cuidados de la comuna dentro y fuera de su especialidad. Gracias a las gestiones administrativas por parte del hospital de Linares, permitieron realizar esta intervención, demostrando su excelencia médica, el apoyo incondicional en pro del ciudadano de la salud de los pacientes y el bienestar de la comunidad en general, que desde hoy podrán beneficiarse de la corrección quirúrgica definitiva para solventar su pectus excavatum. La intervención se realizó a un paciente de 15 años quien tenía una patología de tórax llamada pectus excavatum. El paciente, quien había vivido con esta condición durante toda su vida, se sometió a una operación innovadora que ha mejorado significativamente su calidad de vida. El joven paciente se encuentra en excelente estado de salud tras la intervención y ya ha experimentado mejoras significativas en su capacidad respiratoria. Además, su autoestima ha aumentado notablemente ya que se siente más confiado con su nueva apariencia.